¿Qué onda, mis capullitos, mis marianochos? Pues en esta ocasión estoy muy contenta porque además de ser una blogger e influencer que da muchos tips en su Instagram muy padres, mamá de tres enanos, es una amiga mía personal y la plática debe estar buena porque además pensamos cosas diferentes. Entonces, si nos ven pelear, es una pelea de amiga Sara Hidalgo, Mami360, bienvenida a mi canal de YouTube. Muchas gracias, chiquitita. Va a estar buenísimo. Es que justo estábamos platicando en nuestro chat porque nos llegó un mensaje a las dos. Ya casi inician las clases y te quiero pedir un favor. Siéntate con tu hijo cinco minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito o blanquito. Creo que no podrían estar en 9-7. En 9-7 nos buleamos todo de tiempo. Soy una persona que se ríe de la vida que se ha que explicarle a los niños que hay un límite, que es en donde empieza el bullying, pero ya no se les puede decir nada. Sí, pero también creo que si desde el principio platicamos con ellos porque te puede pasar en que tengas en casa dos hijos con la misma educación que uno pueda ser el buleado y el otro pueda ser el que bulea. Totalmente. Y entonces, porque cada uno tiene su personalidad. Entonces siento que hay que educar a nuestros hijos a uno defenderse, a decirle, no hay ningún alto. O sea, porque no le vas a decir, oye mamá, ahí viene el gordito. Desde ahí es un alto. Ahí viene Juan. Ese niño se llama Juan. Y entonces no tienes que hablar mal, no tienes que decirle nada, nada más. ¡Ah, ya sé! Juan, se llama Juan. Yo no le veo nada de malo que le digan, ahí viene el gordito o el alto o el... Ahora, ahí viene el feo, ahí viene el granudo, ahí viene el... O sea, hay cosas peyorativas. A mí sí se me hace muy grave. Pero hay que ver un poquito más allá. Creo yo que hay que ver un poquito más allá porque uno sabe si tal vez en su casa traen un tema de trastornos de conducta alimentaria y entonces es, ahí viene el gordito. No te estés comiendo tanto, gordito, gordito. Y todavía llega el amiguito y le dice, ahí está el gordito que siempre come papas en el lunch. Lo va cargando y cuando crecen, empiezan con trastornos, empiezan con que si la pastillita, empiezan con no quiero nadar porque me da pena. Justo a mí el tema de las etiquetas también se me hace muy importante. Yo lo empecé a vivir con Salva. De repente es, Salva no hagas esto, Salva no hagas otro. Este, Valentina, mamá, es que Salva siempre se porta mal, ¿verdad? A Salva siempre lo regañas. Y entonces, Salva ya eres mal portado cuando es un niño increíble. Y, pues sí, sí le estoy tratando un tema que no es a nivel neurológico como tal, pero sí de desorden de atención. Pero el pobre niño ya estaba creciendo con que soy el malo, soy el mal portado, soy el que siempre regañan. Y gracias a Dios, estoy aprendiendo a cambiar todo ese entorno junto con ayuda médica. Claro. Pero a veces, no sé, vemos a un niño gordito que no necesita ayuda médica, sino una mejor alimentación probablemente. Sí. Y en la casa de sus alrededores lo etiquetan, le dicen gordo, le dicen, aunque sea así bonito, ¡ay, gordito! ¿No? No, no. Pero te crean un... Sí. Y el tema de etiquetas está muy cañón, porque tal vez, tal vez un niño. Y vamos a tener al niño más inquieto, al niño que se porta súper bien, te lo puedo decir con mis tres hijos que los conoces perfecto. Y son polos opuestos. Polos opuestos. Nos conocimos como mamás del kinder, por si se lo preguntaban. Mis hijos son polos opuestos. Sí. Y el que te etiqueten a tu hijo o el que, a ver, Santiago, es muy flaquito. Sí. Y come, de verdad, impresionante. Y come de todo. Y lo vas a ver comiendo... Yo en mi casa no pongo etiquetas de comida, trato de darle siempre los más saludables, pero si llegan un día, mamá, me voy a comer X cosa, no le voy a decir, no, esa es comida de gorditos en la vida. ¿Por qué? Porque es comida. Y si ya comieron frutas, verduras, porque tratas de darle saludable, está bien. Oye, sí, yo tengo que decirlo porque la verdad, soy una mamá muy consciente. Mis hijos comen bien. Ya que comieron bien, yo sí soy una mamá que les da dulces. Una vez me metieron una regañiza mis fans, mis followers, porque les daban estas agüitas de sabores y que contienen mucha azúcar y que tenían demandas en la Profeco y que el no sé qué y yo. Pero una regañiza que me pusieron en los comentes y dije, wow, 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 momento. ¿Vieron en mi casa? Es una agüita. O sea, no es que diario se tomen tres o ni siquiera diario, ¿me explico? Es una agüita de fin de semana. Pasta. Claro, claro. Y es justo como que lo que te quiero decir es Santiago. Alguna vez me dijeron, Santiago, pobrecito, es que seguro no hay comer bien. No, es que no le sufres muchísimo. Me van a decirle, te lo llevo a tu casa. O sea, manténlo tú porque come. Es súper bien. Es impresionante. Y entonces tengo a Santiago que comería igual que otro niño que esté un poco más gordito y no, pues los dos tienen una complexión diferente. Y entonces va a estar la niña que come todo el día ensalada y brócoli y la pobre tiene un poco de sobrepeso o tiene sobrepeso y entonces voltea a ver y el tema de las redes sociales, el que te estés comparando y el que estar flaco es estar sano y el que estar gordo es estar insano. Claro. Hay extremos, por supuesto que hay extremos, pero hay que cuidar eso muchísimo de nuestros hijos. ¿Las etiquetas empiezan en la casa o dónde crees? Yo creo que las etiquetas empiezan en la casa. Con los familiares, a veces con los abuelos. Y hay que saber poner un alto. Y si algo no te gusta, enseñarle a tus hijos a decir, no me gusta, a mí me pasó que en mi página alguien me escribió y me puso, por eso estás gordita, porque yo soy mucho de hablar en mi página. ¿Qué hiciste? Cuéntanos, cuéntanos. Me eché un manguito con chile. Y así subiste tu historia comiendo tu manguito. Subí mi historia comiendo un manguito y me puso. Por eso estás gordita y después me quiso componer y me puso. Te lo dije con cariño porque estás tan bonita que no deberías dejarte ir. Oye, ¿y tú no te comes una rebanada de pastel a veces? Y no te... O sea, de verdad, porque saliste comiendo un manguito con chile, por eso estás gordita. Es como te digo, ay, como me lo puso en diminutivo y es con cariño. No. El significado es el mismo. Y no sabes a dónde puedes llegar con este mensaje. Yo hoy estoy perfecta, pero tal y si en ese momento a la persona que se lo dices trae un tema de autoestima y trae un tema cañón de tal vez verse al espejo y llorar todos los días pero sale de su casa feliz, ¿no? Pero por dentro dice, híjole. Y entonces le llega ese mensaje pero te vas en un segundo hasta el piso. Yo tengo una amiga de la prepa que su novio se le ocurrió decirle, estás bien buena. Y en esa época pues se utilizaban como más flacas. Ahorita ya, gracias a Dios, ya no son anoréxicas como en algún momento nos tocó. Pero, pues mi amiga se vuelve anoréxica. Estuvo muchas veces en el hospital a punto de despedirse y gracias a Dios la recuperamos. Tuvo el ánimo, la fortaleza de salir adelante, su familia de apoyarla. Nuria, te mando un beso, amiga de prepa y es que no sabes, o sea, ¿cómo un comentario a dónde va a llegar? Exacto. Te puede herir tan profundamente y cambiar tu vida de manera radical. Justo un mensaje malintencionado porque hay formas de decirlo, hay formas de hacerlo. Tal vez si llego yo y te digo, oye Mariana, ¿cómo se me va el traje de baño? Por dentro vas a decir, la leche se te bebe y se te abren las gorditos y entonces me vas a decir... Te puedes decir, no es el que más te favorece. No, oye, te queda muy bien, ¿qué tal si te busco una batita encima? Te vas a sentir mucho más cómoda. Claro, tienes razón. También hay, exacto, hay maneras. Y hay maneras de decirlo y en grandes y en chiquitos. Te estoy viendo, ya no te comas dos pedazos de pizza. Mejor dile, oye, ¿qué tal si nos comemos ahora? ¿Tienes más hambre? Oye, y como mamás... Échate unas jícanas. Justo te iba a decir, este, híjole, a mí mi mamá hasta la fecha me hace unos comentarios que digo, híjole, ya de verdad que porque he ido a muchas terapias, pero me marcó en muchas cosas y este, y a veces no lo hacemos como mamás por malo, pero yo creo que causamos las heridas más profundas. Muchísimo. ¿Qué, como mamás, ¿qué crees que debamos de cuidar? Justo a mi hermana y a mí nos pasó. No comparar a los hermanos. Puede ser el punto número uno. No compares a los hermanos. No te compares. Como mamá a veces, es que tu hermano se porta bien y tú te portas fatal. Claro que no soy perfecta y yo levanto la mano y claro que lo he hecho, ¿no? Mira a tu hermano que bien está sentado. No, ve a tu hermano que bien se porta. ¿Ya viste a tu hermanita? Se porta fatal, ¿no? Y no lo hagas. Porque todos lo hemos hecho. A mi suena le mando un beso, pero mi novia me dice, este, mi hermano era el guapo y yo era el que estudiaba. O sea, como mamás y claro, o sea, hasta la fecha me lo dice. No se lo olvida. No, ni se lo olvidará. Claro. Te dejan un, no es una huella, no es una frase. Te dejan un surco en el corazón. Eso se llama herida de la infancia. Sí. Y que hay que trabajar porque tal vez creces con eso y en decir, no, pues si mi hermana era la fraquita y yo era la gordita, mi hermano era el mal portado y yo era la bien portada. Y hablando de etiquetas, nos van a decir, el tema de bullying, ¿no? Porque la etiqueta lleva después a un bullying. A nosotros sí nos tocó vivirlo. ¿Te acuerdas cómo le hacían el grupito de chavos y agarraban a uno? Bueno, de uno en uno y te hacían palo. O sea, y en las bancas, ¿qué más hacían en las bancas? Las bancas, prendían, banca de madera, digo, no, de metal. De metal. Prendían el encendedor y el de atrás prendía el encendedor y tú muy tranquilita y dices, ay, está muy caliente y de repente, claro, o sea, se te quemaba la cola. Entonces, el profesor, para afuera, Sara María, pues no, me quemaron y así, así había abierto la cola, pero ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que hoy tenemos redes sociales y hoy todo se sube a la niña, no me digas que no, yo voy a hablar de mí. Antes quedaba en un salón, quedaba en un grupo de 10 amigos, se volvió un mito de la amiga del amigo y se les olvidaba tu nombre, híjole, hoy lo que suben a las redes sociales es horrible, es terrible, las consecuencias son... Y quedan por siempre. Eso es lo que se siente salir en las revistas estas horribles de chismes que te los inventan. Exactamente, eso es lo que se siente. Pero no, pero no es lo mismo sabiendo que te dedicas a una carrera pública y que hay mucha gente dándote consejos y ayudándote a salir adelante y cuidándote que no te inventen ciertas cosas, pero que una chavita de primaria o de secundaria vivan estas cosas que le hagan que se emborrachen en una fiesta y que le pase algo y lo suban a las redes y le deshagan la vida. No, está... Está grueso. Creo que ese punto de las redes sociales está súper delicado porque cualquier niño tiene en su celular esto. O sea, en su celular tiene el poder subir una foto, el poder burlarse de alguien en su página, subir en su Instagram algún comentario de Juanita la gordita, Juanita la gordita, Juanita la gordita y todo mundo se va a burlar por un comentario de una. Está... Le dijeron gordita con cariño, eh, pero pues sí, ya se volvió viral y es Juanita la gordita y pues a Juanita la etiquetaron para el resto de la vida. Está muy bien. Ya le dijeron un trauma. Y no somos generación de cristal porque muchas te dicen, ¿no? Ay, la generación de cristal que no digan nada que no digan nada porque pobrecitos, más bien enseñémosle a nuestros hijos que va a pasar. A ver, si tienes un hijo que es inquieto, dile, platica con él, dile, si algún alguien, la mis o alguien te dice esto, haz esto, como que adelántate a las cosas. Tú cuídale mucho esa parte y créele, o sea, que esté muy seguro de sí mismo. Yo veo niños que están, pero gorditos, y ahí está mi traja de baño y no les importa y son felices. Nada, son felices. Porque son niños y al final van a crecer con un cuerpazo o no cuerpazo y van a ser unos niños seguros, pero estén que tú, como mamá, se lo proyectes a tus hijos. Porque a veces escucho a mamás de, híjole, ya van a regresar a clases y vimos que en vacaciones subió muchísimo de peso. Vela, está gordisima. Esta última, no la voy a poner a dieta. Es una niña de 8 años. O de 15 o 16, pero son niñas, no han terminado su desarrollo. ¿Por? Dale chance, ponle a hacer más ejercicio. Nunca le digas que está gordita. Ponle a hacer más ejercicio. En lugar de cuando comas y se le antojaron las papas, ¿sabes qué? ¿Qué tal si nos echamos antes unos pepinos? Después, si tienes más hambre, te doy otro poquito, otra cosa, algo que se te antoje. pero a veces tenemos que ser mucho más inteligentes. Ay, qué difícil. Oigan, y a ver, yo voy a acusar a Valentina. Ya, me gusta poner el ejemplo de, pues de mi familia, porque llevo ya cinco años compartiéndoles anécdotas y mi casa, su casa, pero, este, su papá y yo le habíamos abierto un Instagram. Y aquí en la pandemia, ahora que se encerraron, pues, este, sus amiguitas tienen diez años. Este, pues, ¿qué crees? ¿Le abrieron un TikTok? Ya, ya no supe si era público o privado. Total, yo, yo, yo no estaba ni enterada. O sea, ¿cómo la busco? No, pues no se llamaba Valentina de la Peña en TikTok. No, no sé cómo se llamaba. El que lo descubrió fue su papá, que es este, le encanta meterse en todo lo digital y, este, no sé, lo, lo, lo descubrió. Y, digo, no hacía nada malo, ¿no? Pero en una de esas andan las niñas enseñando los calzones o, hay, hay muchas cosas de ciber. Es que ya no mide. Exacto, es que aparte ya no mide. De gente que está casando y que se hace pasar, eh, falsamente por otra persona, con otras edades, con otras cosas. Ya sabe leer, ya sabe escribir. Y de verdad que soy una mamá, sí me considero una mamá atenta, aunque trabajo y aunque estos están cuidados todo el tiempo. es que eres una mamá bien presente. Yo estoy muy pegada a ellos. Y, y no me di cuenta que abrió, era una cuenta de TikTok que yo no podía supervisar. Ahorita, por cierto, ya están cerrando las cuentas de TikTok. A mí me cerraron una porque le puse otro año de nacimiento, por seguridad, porque todo el mundo se sabe, mi año de nacimiento. Y entonces me dijeron que no era apta, este, porque era menor de 13 años. Voy a tener que abrir otra cuenta de TikTok. Tengo ocho. Bueno, bueno, como mamá, qué bueno, porque me tranquiliza de que las cuentas de mis hijos, si llegan a abrirlas, ya no lo van a permitir o se las van a cerrar, pero yo no estaba enterada que Valentina tenía una cuenta que estaba subiendo cosas y bailes y, y se maquillaba y filtros y... Y tenemos que estar y platicarles. Esto sí, esto no, este, ponerles candados de seguridad en tu celular. Lo puedes hacer y está muy fácil. Entonces, sí estar pendiente, porque yo hablo mucho con mis hijas. Me dijeron de una app que instalas en tu teléfono y supervisas todas las apps que... Tengo una parte que es de Kids. ¿Qué bajan tus hijos? No, yo ya está preprogramado, ya trae el celular. Es Kids, y entonces quieren jugarlo, les doy y no pueden salirse más de lo que... Más, o sea, parte de lo que tengan ahí. Ok. Entonces, está buenísimo, porque pueden ir lo que quieran con la tablet idéntico y pueden hacer lo que quieran, pero no me queda la preocupación de... Se metieron a Google, ya investigaron de más, ya se metieron a ver TikTok, ya se metieron a mi Instagram, No, por ejemplo, YouTube y YouTube Kids. O sea, terminas un video y te sale una sugerencia. Entonces, si no les pusiste YouTube Kids y se metieron a YouTube normal, tú no sabes qué sugerencia les van a salir. Yo misma en mi canal ahí a Oscar le hice una broma y con una stripper, imagínate que les salga ese video de sugerencia a mis hijos, me da algo. Claro. Me da algo. No, no. Pero es verdad, por ejemplo, si yo hubiera hablado con Valentina respecto a las redes sociales, en lugar de considerarla muy chiquita y no me va a entender, y pues cómo va a abrir una ella sola, ¿no? Hubiera tenido las antenas ya otra vez más paradas. Claro, y tal vez no hubiera grabado ciertas cosas, o tal vez no hubiera permitido que su amiga le abriera la cuenta. Claro. Creo que la solución definitivamente es hablar con nuestros hijos. Y que no nos dé pena porque a veces es un, ay no, pero si estará muy chiquita, ¿no? Hasta en plática de sexualidad pensamos que están chiquitos. No. Y entonces hay que platicarles. Y es importantísimo esa parte. Importantísimo. Que sepan que nadie los puede ver ni tocar ahí. No. Importantísimo. O sea, hablarles, hablen muchísimo con sus hijos de todos los temas. O sea, y busquen, ¿sabes qué hago yo? Como que a veces me agarro de las películas de Wonder, por ejemplo, ¿no? La película de Wonder que me encanta. Entonces quiero tocar un tema y tal les digo, a ver qué película les voy a poner. Esta. Y entonces literal es de pausa. ¿Qué opinas? ¿No? ¿Qué, qué, qué ves? No, pues que el niño no sé qué. Pero viste como al principio llegó y le daba pena y se burlaban de él. Y al final le dieron un premio, fue el más feliz y tiene muchísimos amigos. Ay, sí, mamá. ¿Y tú cómo ves eso? ¿No? Como que indagas mucho en la película. Entonces ya puedes hacer pausa, puedes hacerlo al final. Pero entonces le pones pausa, platicas y ya se vuelve una plática no casual de, mira, ven, siéntate aquí. Ay, claro. Voy a platicar contigo. Quiero que me escuches. No, agárrate a veces de cosas, de partes así y siempre preguntar antes. O sea, porque tipo ahorita les voy a contar algo de una tía, tiene dos hijos y entonces les pone en Navidad un suéter con un pajarito aquí, ¿no? Y entonces llega el chiquito, mamá, mamá, ¿por qué mi hermano tiene el pajarito más grande que yo? Mi tía Blanca. Y entonces así, y se puso nerviosa en lugar de haberle preguntado a cuál te refieres. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Ella, bueno, mira, este, creo que es momento de hablar contigo porque pues tu hermano está más grande y cuando tú crezcas también el aparato reproductor y el chiquito así con cara de, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Y entonces voltea a la mitad de la plática, mamá, ¿el de mi suéter? Y entonces a mamá ya le había dado una cátedra de sexualidad que ni el niño le estaba preguntando de ese pajarito. Hablamos muchísimo con nuestros hijos, que no nos dé pena, que no te dé, que no digas chin, a ver cómo reacciona, porque no, y si tienes alguna duda, como que, pues busca a una terapeuta, oye, sabes que yo no soy tan abierta con mi hijo, yo no sé cómo tocar este tema, ayúdame, o con una amiga que veas que es buenísima, acércate, oye Mariana, fíjate que no sé esto, ¿cómo, cómo, cómo le hago? ¿Cómo le hiciste tú? Yo siento que a veces vales un poco dramática, ¿no? Pero entonces de repente llega y me quiere contar algo y, mamá, es que tal, me molestó, le digo, ay hija, no seas exagerada, y ahí por ejemplo, error mío, porque si, claro, la tengo que escuchar, porque de entrada no le estoy aprobando sus sentimientos, 100%, y no le estoy dando la confianza para que me cuente cosas, imagínate que le pase algo peor, me va a decir, no, pues a mi mamá no le voy a contar, porque no me va a creer, porque me va a decir que soy dramática, porque esto, porque no me da mi lugar, porque, claro, entonces, sí, debemos de revisarnos primero a nosotras mismas, como mamás, cañón, no juzgar a nuestros hijos, y no, lo que, de verdad lo voy a repetir, no comparemos, ahorita que dijiste de Vale, Victoria llega y me platica, bueno, todo, pero si su amiguita llegó, con la olla pintada de morado, rosa, una raya, y vale, entonces dramática, igual es que mi hermano, o sea, te estoy viendo, no te hizo nada, relájate, y Santiago es mucho más tranquilo, uno me cuenta mucho, y entonces a veces yo, porque todas las mamás la regamos, todas, no hay mamá perfecta, y ya he hablado de las culpas en otros videos, pero podemos hacer una segunda parte, y hablaremos de las culpas, no hay mamás perfectas, y si ven una mamá perfecta, detrás de una pantalla del celular, no le crean, porque es 2% de lo que es su día a día, todas las mamás gritamos y todo, pero a lo que voy es un, a veces la riego y, ay Santiago, es que de cómo me cuenta tu hermana, ojalá me contaras, no, él me contará de otra forma, y tenemos que agarrarle, el modo a tus hijos, tal vez Santiago, me lo tengo que agarrar, pues tal vez, pues si le gusta nadar, pues tal vez en lo que bajamos a la natación, y entonces platicamos, él y yo, él no, tal vez no le gusta contar a todo mundo, tal vez él y yo en corto, cuando nos vamos a dormir, a él ya no le cuento, tal vez cuento, porque ya está más grande, pero él y yo platicamos ese tema, pero son, son maneras de ser, por ejemplo, yo en lo personal, ay a mí me chocaba, que mi mamá me preguntara, ¿y cómo te fue yo? Bien, ¿y qué hicieron? ¿y qué fueron? pues bailamos, ensayamos, ¿pero qué? ¿qué canción? y yo, pues todas, todas, y son maneras de ser, o sea, sí, fueron todos, era el típico, entonces tal vez tienes que aprender a leerlo un poquito, y sí, pues estaré, estaré de una mamá para saber si está bien, si está mal, si le pasa algo, porque habemos personas introvertidas, yo aunque me dedique al medio público, siempre fue una niña muy introvertida, que no, no platicaba sus problemas, que apenas estoy aprendiendo a comunicarme, te lo juro por mi vida, aparte, pensamos que nuestros hijos todos los días van a estar de buenas, también nosotros estamos de malas, y por qué nosotros decimos, ahorita, váyanse de mi cuarto, necesito tiempo sola, ah, pero ahí estamos como mamá, ¿y cómo te fue? ¿y qué hiciste? y no sé qué, y la otra, así está cantada de, mamá, espérame tantito, necesito mi espacio, ¿no? Claro. Totalmente a veces los niños necesitan eso, y como mamá, voy a hacer un paréntesis, también estar abierta a que alguien tal vez llegue y te diga, oye, fíjate que hoy, salva, pasó esto, total, no, no, mi salva, no hombre, mi salvita, ah, sí, porque eso pasa mucho, él, que la mamá, que, no, mi hijito, ¿cómo va a ser eso? No, tal vez decir, ok, déjame, no, no pedir una disculpa, porque tal vez no sabes qué pasó, déjame hablar con mi hijo, déjame ver qué pasó, platicas con él, te va a dar la versión, siempre, siempre primero tus hijos, siempre, nunca es un, no, sí, porque entonces, no, no, déjame hablar con mis hijos, todos nos equivocamos, hablas con Salva, listo, si hizo algo mal, dices, no se hace eso, pero hay mamás también de, no la toques, no, no, no le digas nada, seamos mamás, que tengamos, pues también esa apertura, de que alguien llegue y te pueda decir, oye, tu hijo hizo esto, oye, tu hijo, ah, déjame hablar, no estás exenta, y nadie estamos exentos a eso, nadie, y a veces lo hacen inconscientemente, claro, ¿no? o sea, Santiago, nada más rapidísimo, este, Santiago es buenísimo, es bueno, 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 lo conozco, como un pan, bueno, y llegan de una mamá en una fiesta, y me dicen, oye, con otra amiga, quiero platicar contigo, les quiero contar algo, ¿qué? es que sus hijos bulean a mi hijo, las dos blancas, o sea, decimos, ¿cómo, no? si en la casa no hay bullying, ¿no? no, pero ¿qué pasó? no, es que le dicen, el mudo, ahí está una etiqueta, claro, el mudo, yo, déjame hablar con mi hijo, perdón, déjame ver qué pasó, bueno, entre las mamás, nos metimos, y sí, resulta que el niño tiene un tema de autismo, me mudé de pena, porque claro, el niño es callado, pero entonces ellos le preguntaban, oye, y el otro pues no contestaba, oye, y como mamá a veces si no te hablan, ¿qué le dices? ¿que estás mudo? pero, sí, pero, ahí también yo creo que como papá, si tu hijo tiene alguna condición especial, es importante, mencionárselo a las mamás, totalmente de acuerdo, si pasa una reunión y eso, oye, mi hijo, este, no lo había dicho, y entonces a partir de ahí, es importante, comunicarnos, somos adultos, para que haya un apoyo de nuestra parte, oye, Juanito, este, a veces no habla, porque a veces se dispersa un poco, no lo tomen personal, es normal, no le vayan a decir nada feo, o sea, los preparas, claro, claro, y entonces ya le pedimos una disculpa, y si le dije, el salón lo sabe, no, no lo sabe, te recomendamos que lo digas, porque, es importante que los niños sepan, que ese niño, tal vez, va a ser un niño mucho más callado, y es más, hasta lo pueden ayudar mucho más los amigos, y lo van a cuidar, y lo van a, invítalo a comer como mamá, oye, el niño se va a sentir increíble, si lo invitas a comer, si lo invitas a tu casa, si lo, si te involucras mucho más en él, lo vas a sentir mucho más amado, ¿no? Hablemos de eso, como hay que platicar muchísimo con nuestros hijos, y no necesitas platicar todo el día, búscate esos 5, 10 minutitos en el día, tal vez tú días en la mañana, tal vez el día de la de enfrente es en la noche, tal vez el día de la, para mí es la hora de la comida, pero esos 5, 10 minutitos van a ser oro diario, esos 10 minutitos de platicar, pero de verdad platicar, escucharlos, va a ser importante, le vas a cambiar muchísimo el chip a tus hijos. Pues así es, a organizarnos, a dar lo mejor para nuestros hijos, a tener mucha comunicación con ellos, y pues denle like a este video, y compartan, porque creo que es muy importante, lo que se platicó el día de hoy, muchas gracias Sarita, te quiero mucho amiga, te quiero, mami 360, síganla, aquí está su revés, besos, bye, chau, 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 Gracias.